Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda, informó que Carmen Olvera Cárdenas, directora de la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo de Morelia, fue instituida de su cargo por oponerse al programa escolar de tiempo completo. De la Ortiz Murillo se fue removida la directora, se nombró un director provisional, mientras se hace una investigación relacionada con el manejo de los recursos. En entrevista, destacó que en Michoacán 740 escuelas ya cuentan con el programa de tiempo completo y solo en seis existe algún tipo de conflicto totalmente ajeno al programa. Las normas para el establecimiento de las escuelas de tiempo completo es muy rigurosa. Para que una escuela aspire a hacer de tiempo completo, se necesita que no haya turno vespertino, primera. Segunda, que todo el personal académico esté de acuerdo. En el marco de la entrega de recursos financieros a escuelas beneficiadas de las regiones del Bajío, Costa y La Ciénaga, entre otras, donde se entregó un monto que supera los 112 millones de pesos, Armando Sepúlveda declaró que el objetivo del programa es impulsar la educación en el Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.